En un minuto, ¿te parece? Sí, doctor. Con tu presentación de una vez. Sí. Gracias. A la hora que gustes, doc. Sí, doctor. Gracias. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, doc. Ok. Bueno, pues buenas tardes, compañeros. Les voy a presentar el día de hoy sobre el tema de trombosis arterial de miembros pélvicos. Y mi nombre es José Fernando Torija Marín. Y pues bueno, vamos a continuar. Realmente es un tema cortito porque yo nada más voy a hablar sobre el... Ahora sí que lo de trombos y mi compañera que sigue creo que es de embolia. Entonces, comenzando con la definición. Bien, pues la isquemia arterial aguda de las extremidades se define como la interrupción abrupta del flujo sanguíneo a determinado tejido, lo cual afecta la integridad o la viabilidad de la extremidad. Y en muchos casos, pues ambas. Las causas son múltiples y se pueden resumirse en dos procesos fisiopatológicos, trombóticos o embólicos, con lo que se puede establecer el pronóstico y el tratamiento según la causa. Ahora, hablando sobre su epidemiología, pues la incidencia de esta enfermedad arterial sintomática, pues aumenta con la edad y varía anualmente. Desde un 0.3 aproximadamente en personas de 40 a 55 años, hasta cerca del 1% en personas mayores de 75 años. Esta enfermedad afecta del 12 al 20% de los mexicanos de 65 años o más. Y la enfermedad arterial periférica se considera un factor predisponente para la presentación de la isquemia arterial aguda de las extremidades, con una prevalencia de 13 a 17 casos por 100.000 habitantes al año, con una mortalidad que alcanza el 18% en algunos casos. Ahora, pues con respecto a su etiología. La isquemia arterial aguda de las extremidades puede deberse principalmente a dos accidentes vasculares, como ya los mencionamos, el embólico y los trombóticos. Los accidentes trombóticos, en este caso, pues se presentan por una alteración contigua de la misma arteria, habitualmente una placa de ateroma. En estos casos, la presentación no es muy relevante, pues la sintomatología está fuertemente asociada con una enfermedad arterial periférica preestablecida, cuyo curso crónico ha dado paso a angiogénesis y circulación colateral. La formación de trombos es más probable en aneurismas, injertos vasculares, e incluso en vasos sanguíneos sin anormalidades ante las trombofilias. Ahora, con respecto a sus manifestaciones clínicas, la isquemia arterial aguda de las extremidades se caracteriza por la sintomatología que se resume en la 5P de Prats, que son estas que les tengo aquí en este esquemita, que es el dolor, palidez, ausencia de pulso, parálisis y parestesias, y se puede... Puede incluir una sexta si se está dispuesto a incluir la poiquilotermia, que significa una disminución de la temperatura en la extremidad afectada. Ahora, en caso de haber enfermedad arterial crónica, un aumento progresivo de los síntomas es indicativo de trombosis. Se debe indagar acerca de la existencia de síntomas previos al evento y además acerca de factores de riesgo para aterosclerosis. El examen físico se debe realizar... Bueno, en el examen físico debemos realizar una examinación de la piel, determinación de la sensibilidad, fuerza muscular, pulsos periféricos y confirmar estos últimos con la utilización del Doppler o manual. El nivel al que se localiza el déficit de pulso predice el sitio de la oclusión. El dolor se localiza a distal de la oclusión y progresa tanto en intensidad como hacia proximal y posteriormente disminuye en intensidad al haber una pérdida de la sensibilidad. Usualmente va a haber una clara afectación en el pulso implicado y se debe comparar con el miembro contralateral para así orientar la cronicidad del cuadro. Ahora, ¿cuál es su clasificación? La clasificación clínica de isquemia arterial aguda se utiliza para orientar el manejo. Se habla de viable amenaza marginal, riesgo inminente e irreversible. Una extremidad viable es aquella sin amenaza de pérdida tisular inmediata con sensibilidad, fuerza muscular y señal del Doppler venoso y arterial conservados. Un miembro con amenaza marginal puede tener alteraciones mínimas en sensibilidad a nivel de ortejos, sin compromiso muscular con señal de Doppler arterial afectada y venosa íntegra. En estos casos, pues tenemos tiempo para realizar un diagnóstico imaginológico y definir objetivamente la extensión y la severidad. Ahora, una amenaza inmediata implica la debilidad muscular de leve a moderada con afectación de la sensibilidad, con posibilidad de dolor en reposo, ausencia del Doppler arterial y venoso y el Doppler venoso se encuentra audible y en este se requiere una revascularización quirúrgica inmediata para salvar el miembro. Ahora, la última categoría es la de isquemia irreversible y hay una pérdida mayor tisular o daño nervioso. La afectación sensitiva y muscular es severa y hay ausencia del Doppler tanto arterial como venoso. Ahora, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Inicialmente se obtiene la química sanguínea, el hemograma y pruebas de coagulación y un electrocardiograma. Se debe considerar la necesidad de rápida revascularización junto con la accesibilidad a métodos de imagen. Ni la angioresonancia ni la angiotac tienen pues tanta evidencia como la arteriografía en la isquemia arterial. Esta también es útil en la diferenciación entre embolismo y trombosis además de que pues es el gold standard. Ahora, la diferencia entre trombosis y embolismo es importante para definir la terapéutica. La ventaja del ATAC es su poca duración y los cortes disponibles pero se utilizan medios de contraste ayudados y radiación ionizante por lo cual se convierte pues en una doble exposición para el paciente en caso de requerirse posteriormente una arteriografía. Ahora, el ultrasonido Doplex también es un método útil al no ser invasivo pero pues es impreciso para planear la revascularización. Hablando sobre el tratamiento pues la meta terapéutica es la repercusión. Al diagnóstico clínico de isquemia arterial se debe indicar un bolo seguido de una infusión continua de parina no fraccionada intravenosa para evitar una propagación de los trombos. Inmediatamente debemos hacer una valoración preoperatoria contemplando el elevado riesgo cardiovascular usualmente asociado en estos pacientes y la conducta a seguir depende de la clasificación clínica que hayamos obtenido. Algunos pacientes pues califican para anticoagulación únicamente principalmente aquellos que son sedentarios con múltiples conmovilidades pero con una extremidad viable. En caso de ser un miembro isquémico viable pues se realiza una arteriografía urgente para planificar ya sea la trombolisis o una cirugía. En general, si no hay contraindicación pues se recomienda una trombolisis dirigida por catétero. Principalmente si la isquemia pues tiene menos de 14 días de duración. Sin embargo, pues se debe tomar en cuenta la etiología, localización, extensión, duración, disponibilidad del injerto y el riesgo quirúrgico del paciente para decidir el tratamiento. En caso de un miembro no viable pues se debe amputar tardíamente ya que la amputación se puede ver complicada por sangrado debido a la anticoagulación. Y miembros con características de no viabilidad pero con una rápida instauración de la clínica que se presenten tempranamente pues podrían revascularizarse dentro de las primeras dos horas. Ahora, ¿cuál es su pronóstico? Pues es reservado de evolución. La isquemia arterial causada por trombosis en el contexto de la heteroesclerosis es generalmente pues menos severa que aquella causada por embolismo agudo sin ateroesclerosis. Esto como consecuencia de la falta de circulación colateral. Factores de riesgo para la amputación posterior a trombolisis son la diabetes, el déficit motor al diagnóstico y las complicaciones asociadas a la trombolisis intraarterial aumentan entre mayor sea el tiempo de infusión. Incluyen desde el sangrado hasta el síndrome de reperfusión. Por eso la amputación primaria es más apropiada que la revascularización en isquemia irreversible pues para evitar estas complicaciones. Pues esas son mis bibliografías que consulté no sé si tengan alguna pregunta ¿Dudas, preguntas o comentarios con respecto a trombosis arterial de miembros pélvicos? Yo compañero ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales? Pues se deben descartar causas como la isquemia crónica, la vasculitis, flecmasia, cerulia y dolens que ya los vimos anteriormente, el vaspoespasmo y el síndrome compartimental. También se debe de considerar la disección arterial y causas de dolor no isquémico. Muchas gracias. Bueno, ¿sí te contesté? Sí, sí, sí. Tal vez se complica a veces un poco el diagnóstico diferencial en los pacientes que tienen angiopatías previas y que en un momento dado, ya sea de la historia natural del padecimiento que tenían o no, desarrollan la trombosis arterial. Por ejemplo, una arteritis de Takayasu, un paciente diabético de larga evolución con angiopatía y que de pronto pues desarrolla el cuadro de la trombosis arterial. Pero este, de ahí en fuera, casi siempre el diagnóstico pues es relativamente sencillo. Alguien iba a hablar, pero lo interrumpí. Ah, yo doctor. Sí, doc. ¿Cuál sería exactamente la fisiopatología de esta enfermedad? ¿Le vas a contestar, doc? Creo que lo dijiste, pero se perdió esa parte, doc. Pues lo, bueno, en sí, en sí, en esta parte, pues es que se, se tiene un trombo, ya sea generalmente es causado por la aterosclerosis, que es este, pues lo que tiene el paciente, pues de base. Ah, ok. Gracias. Vamos a recapitular tantito. La coagulación, como tal, es un recurso fisiológico normal del cuerpo humano. Si ustedes se cortan o cualquier trauma, el cuerpo va a tratar de hacer la coagulación en ese sitio. Recuerden que hay diferentes métodos de activar la cascada de la coagulación, pero uno de los más sencillos de entender es la exposición del endotelio vascular con la tromboplastina tisular. Entonces, al haber una lesión vascular, por pequeña que sea, puede ser capilar y se expone el endotelio de esos vasos a la tromboplastina tisular, se activa la coagulación. Esto es un fenómeno fisiológico, como les digo, normal. ¿Por qué? Porque si no coagularamos, imagínense, en el mundo en el que vivimos, una ama de casa que está guisando y se corta con un cuchillo, un dedo pues moriría, ¿no? Porque no podría parar el sangrado. Hay que diferenciarlo completamente la coagulación o el coágulo fisiológico del trombo. El trombo es aquel que se forma in situ. Vamos a imaginarnos que el paciente tiene enfermedad de Buerger. Es un fumador crónico y tiene enfermedad de Buerger y entonces en un momento dado desarrolla un trombo en el dedo índice de la mano derecha. ¿Verdad? Ahí hay lesión endotelial y se forma un trombo y se tapa la circulación. Sí, doctor. Muchas gracias. De hecho, me recuerdo mucho cuando bueno, vimos en 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 Flegmasia Dolenz cómo se formaba el coágulo. Creo que se salió, ¿no? Perdón, me sacó el sistema. Este al formarse ese trombo en el dedo índice es algo anormal. ¿Verdad? Porque hay lesión endotelial, etcétera. Ahora, lo que dijo el expositor con respecto a la aterosclerosis bueno, lo que pasa es que la aterosclerosis se asocia en más de un 90% en los casos de trombosis y de embolia inclusive. Entonces, ¿sí me escuchan? Sí, sí lo escuchan. Ok. Entonces, ese trombo que se formó in situ es anormal. Y el último ejemplo sería el émbolo. El trombo o coágulo que se forma en alguna otra parte de la economía y viaja a través del torrente puede ser venoso o puede ser arterial. Ejemplo, por ejemplo, las varices de las que hablamos en las exposiciones anteriores, se forma un trombo alrededor de una de las válvulas de la safena mayor y de pronto el trombo este se fragmenta, se rompe y viaja a través del torrente venoso hacia el corazón derecho y de ahí pasa la aurícula, la tricúspide viaja al ventrículo derecho y de ahí se va al pulmón. El otro ejemplo sería un paciente que tiene un mixoma ventricular izquierdo y entonces forma un trombo ahí por los remolinos que se forman en el ventrículo y en un momento dado se desprende de la cavidad ventricular, se va por la sigmoidea aórtica hacia la aorta y bueno va a viajar en dirección distal hasta un vaso arterial que sea menor del diámetro del émbolo y ahí se va a alojar. Entonces tenemos tres fenómenos relacionados con los coágulos que son diferentes. La coagulación fisiológica, el trombo que se forma in situ y el émbolo que se forma en otra parte de la economía pero que viaja a través del torrente circulatorio que puede ser venoso o puede ser arterial. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, sí, doctor. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario con respecto al tema? Creo que no, ¿verdad? nos vemos mañana con embolia arterial de miembros pélvicos. Que pasen buena tarde. Hasta luego, doctor. La paro de la Gracias.